Este viernes, Club Tequila presenta Fuerza de Tijuana Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Fuerza de Tijuana Los años siguen pasando y no he podido olvidar Además, alta frecuencia Todo el mundo se extremece al escuchar Alta frecuencia Nunca me olvidé de mi gran amor De mi viejecita que en el rancho se quedó Entrada gratis hasta las 11 Con nuestras diferentes redes sociales ¡Gracias!